En tu presencia estoy Señor para adorarte En tu presencia estoy Señor lleno de amor por ti En tu presencia estoy Señor para adorarte En tu presencia estoy Señor lleno de amor por ti Y es que todo aquí en tu casa es para ti La alabanza y la gloria tuya soy Tú eres la razón de mi adoración Eres todo para mí Es que todo aquí en tu casa es para ti La alabanza y la gloria tuya soy Tú eres la razón de mi adoración Eres todo para mí En tu presencia estoy Señor para adorarte En tu presencia estoy Señor lleno de amor por ti Es que todo aquí en tu casa es para ti La alabanza y la gloria tuya soy Tú eres la razón de mi adoración Tú eres la razón de mi adoración Eres todo para mí Es que todo aquí en tu casa es para ti La alabanza y la gloria tuya soy La alabanza y la gloria tuya soy Tú eres la razón de mi adoración Tú eres la razón de mi adoración Eres todo para mí Es que todo para mí Es que todo aquí en tu casa es para ti Es que todo aquí en tu casa es para ti Es que todo aquí en tu casa es para ti La alabanza y la gloria tuya soy Tú eres la razón de mi adoración Tú eres la razón de mi adoración Tú eres la razón de mi adoración Tú eres todo para mí Tú eres la razón de mi adoración 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 Para ti, la alabanza y la gloria, tuya soy, tu eres la razón, de mi adoración, eres todo para mi. Eres todo para mi, eres todo para mi. Gracias por ver el video.